Por delante, vamos a ver ahora a Leyanet González, la cubana. Le coge un Yurchenko también, en otra partida de 1.970. Esta es la mujer de Liliope. El otro día se metió también la final masculina. A ver ahora qué me pasa con la chica. A las puestas de salto. Desde luego, en las puestas no estaba hablando. Aquí está la luna con la mesa. ¡Gracias! 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 Ya hay varios saltos que llevan el nombre de los cubanos en el código. En el momento le dan un 9.35. Y ahora escoge un salto grupo 3. ¡Gracias! Un poquito bajo. Un poquito bajo. Un poquito bajo en el primer vuelo. Por eso le ha costado aterrizar. Hace un giro y medio. En el segundo vuelo. Ha ido un poquito bajo en el segundo vuelo. En el primer vuelo, antes de colocar las manos, no ha podido salir bien para coger altura. El esfuerzo que ha hecho con los brazos no ha sido lo suficientemente fuerte y hubiera venido bastante mejor y así no hubiera tenido esos problemas que ha tenido. Es un salto 9.8. Le dan un 9.2. Y al final le dan una nota media 9.2.75. Se coloca en la tercera plaza. Vamos a ver a la coreana del norte. Que es una cosa minúscula. Quinta nota de las finalistas. Ahí está. Ha hecho un Yurchenko. Es el tamañito que tiene esta gimnasta pequeñita Corea del Norte que con las penurias económicas que están pasando yo no sé ni cómo pueden mandar gimnastas a los mundiales. Qué bárbaro. Los tiros en el segundo vuelo. Uno. Y dos y medio. Nota de partida de diez este salto. De momento es la primera que se atreve. Hay ya pocos saltos de nota de partida diez. 9.575 para la pequeñita. Y a ver ahora en el segundo salto que escoja está la clave. Escoge un Yurchenko. Un poco bajo. Un poco bajo. Ha hecho un Yurchenko. Un mortal atrás con el cuerpo. Carpado. Que luego le ha marcado la carpada. Una de las sensaciones que el cuerpo era en plancha. pero vamos tiene una otra partida 9-8 pero es una cosa pequeñita pequeñita esta gimnasta la rondada desde luego el cuerpo era extendido lo llevaba claramente extendido aprovecha toda la altura del podio un hace medio giro y mortal atrás 9-80 nota de partida le dan 9-312 y la nota media 9-443 que le da para ponerse en primer lugar de momento adelanta la rumana vamos a ver ahora a la ucraniana a Donavasa vemos otro salto que ya hemos visto más veces Yurchenko con giro y medio en segundo vuelo para caer de espaldas nota de 9-7 falta también que ha hecho Leyanet González la cubana lo ven ahora con la colchoneta silla marcada donde tienen que caer la dirección está clarísima en el momento en que se salgan de un lado a otro a derecha o a izquierda evidentemente los jueces lo ven inmediatamente nota de 9-7 y le dan un 9-237 vamos a ver si ahora arregla algo en el segundo de los saltos que es una inversión adelante también nota apatía de 9-80 notas altas hace el mortal adelante con el cuerpo extendido necesita mucha fuerza en los brazos hoy y salir disparar hacia arriba hacer una buena parábola para que le dé tiempo creo que ha puesto las manos demasiado adelante con el giro con la pirueta que ha hecho se ha puesto las manos enseguida antes de hacer el giro 9-80 en otra partida tiene cerquita en ese plano se ve muy bien donde ha colocado las manos saltando un poco despacio con esa recepción va a tener mucha penalización aunque ha caído bien dirigida un salto de 9-8 pero le van a quitar le dan 8-825 ahí lo tienen salto 2 la media muy baja 9-035 104 dale 9-825 y